Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este día vamos a hablar de un tema que considero que tiene mucha relación e incluso impacto en lo que son el rendimiento en las diferentes instituciones y organizaciones. La relación que debe de haber de la parte de los factores humanos respecto a la productividad. En este caso es importante considerar los aspectos del recurso humano que deben de tomarse como dentro del planteamiento tanto de la planeación, capacitación, desarrollo, supervisión, que vaya en vías de generar una productividad que es lo que muchas empresas y organizaciones en muchos casos fallan o adolecen. Acordémonos que la dinámica de las empresas está orientado a estructurar procesos, dinámicas de actividades, la parte del fortalecimiento mediante actualización al recurso humano, me refiero yo al nivel de competencia que posiblemente pueden tener en relación a lo que va a ir ganando a medida vaya obteniendo experiencia en su quehacer diario que realice las actividades o procesos en los cuales participan. Estos factores humanos están ligados a lo que es de forma directa a la productividad como un objeto único y primario. Estos pueden ser medidos normalmente con horas necesarias, el número de capacitaciones que recibe en un periodo, los logros que desarrolla desde su parte funcional respecto a lo que la empresa espera, etc. Ahora, esto lo podemos identificar dentro tanto de factores externos como de factores internos. Y es ahí donde los factores humanos inciden mucho en la relación con la productividad. Veamos algunas consideraciones, por ejemplo, en los factores internos. Por ejemplo, la capacidad productiva es hasta dónde puedo llegar yo como dentro de una función específica a poder alcanzar dentro de un marco de un objetivo o de una meta. Porque eso va a depender de las condiciones, tanto que la empresa me da, como también los aspectos netamente de competencias que tiene el recurso humano. Otra es las inversiones. Eso influye de manera interna, porque una inversión de alguna forma acompaña el desarrollo institucional y organizacional. Entonces, de esa forma también el empleado o el recurso humano sale beneficiado con esas condiciones. Lo otro es mejoras en el proceso productivo. El proceso productivo no puede ser algo estancado. Tiene que ser dinámico y buscar la mejora continua en el tiempo. Ahí es donde el factor humano se va acoplando a esas necesidades, a esos requerimientos que el mismo proceso va a establecer de acuerdo a la mejora que vaya desarrollando. La fuerza de trabajo. Estamos hablando de todo el capital humano con el cuenta de la organización que al final las competencias se vuelven complementarias, las áreas se vuelven complementarias. El enfoque de proceso en esta parte ayuda mucho, ya que entrelaza todas las actividades en un solo fin. Y por último, la calidad. Que lo hemos discutido incluso en otros videos. Y hay que establecer que la calidad es el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. Entonces, ahí es donde el factor humano incide en ese cumplimiento y por ende en el grado de calidad que puede generar una organización. Ahora, por el lado externo, vámonos ahora al lado externo, una de las cosas es la regulación del mercado. Acuérdense que el mercado es el que incide de manera directa en el comportamiento de la organización. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Qué incide? ¿En qué obliga, por ejemplo, a que nos vayamos en una línea de producto o servicio? ¿A qué comencemos a conocer las características del cliente? Del cliente meta, del cliente que ya se tiene y del cliente potencial. El mercado nos define todas esas características. Lo otro es el grado de competitividad. Acuérdense que en el mercado, en el cual mi organización está, siempre va a tener un nivel de competencia con otras empresas, pares similares que producen servicios con la misma característica. O sea, esa competencia obliga a que los factores humanos vayan encaminados a una actualización constante. O sea, nos obliga a... Y esa es parte de los factores externos que hay que considerar. El otro punto es la evolución del consumo. Y aquí quiero parar un poquito. Si hablamos de un mercado como tal, acuérdense que el consumo es uno de los factores, quizás por lo menos en América Latina, de los que más influye en cuanto a la productividad. Ahora, no hay que dejar que el ahorro también es otro de los factores que influye en la parte de desarrollo de una economía. O sea, un país no puede ser 100% consumista y no va a desarrollar ni producir nada. O sea, que tiene que ser un mercado equilibrado, donde hay consumo, pero también a la vez hay producción. Y eso incide mucho también en los factores humanos en relación a la productividad, ya que nos van a exigir cumplir esas condiciones que el mismo mercado nos va a establecer. De esa forma, pues, podemos ver así de una manera global cuáles son aquellos factores que hay que considerar dentro de los aspectos que van a incidir en la productividad de las organizaciones. ¿Por qué es importante? Porque eso me va a asegurar que una empresa o que una organización tenga éxito. Así de simple. Si les gustó este video, por favor, darle like. No olviden compartirlo para que otras personas conozcan sobre este proyecto y se suscriban también. No olviden darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo los días miércoles, los días viernes con la asesoría educativa, los días sábado y ahora los días domingo, con lo que es entrevistas orientadas a emprendedores. De mi parte, agradecerles. Y no olviden escribir en la caja de comentarios cualquier tema, temática que ustedes consideren que podría ser importante. Hablarlo en este canal, discutirlo y buscar alguna línea para poder dar tips o algunas condiciones que permitan entender aún más lo que son estrategias en este mercado en el cual todas las empresas estamos participando. Así que agradecerles otra vez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!